Regresamos con otro video más Diño el penoso Diño el penoso, así le voy a poner este video Diño el penoso Ah y también nos venimos preparados, aquí traemos les traemos lo que es les traemos algo azte zorrillo le decían antes a esto ¿te acordás? al guaste, sal, chile y la panguana dijo el colombiano estos son los portillos en Estados Unidos o en otros países son portones que solo les tocan un botón y se abren ellos solos, aquí uno tiene que deshacer salí de cámara sin tapas Diño que te dijo que iba a encargar en Cascacar subir a uno de esos dijo Juan oye que no hay un banco de nada para el mango ahí sube espérate 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 Nos ve no vaya a espinar ahí que hay un montón de espinas que brava esa ramita me va a estronar el lomo debajo ahí va, ve hay bastantes más duros que hay este palo como que tiene más buenos este niño como que es mono araña ya sabes donde va tiene así de cortarlo voy a poner las cosas por ahí la cámara te hubiera llevado para arriba voy a estar grabando allá arriba voy a estar hablando de diablos un video muy día a la tarde no hombre para haber hecho una toma con dron no hombre para haber hecho una toma con dron desde arriba como que no éramos un dron allá arriba así lo hubiéramos hecho lástima dijo ñango aquí no te voy a poder grabar de este lado si jeve mire niño cuando anda cerca la cámara no habla entre más se va subiendo para arriba más va hablando de aquí no te vas a ver niño de aquí no te voy a lograr ver mejor diga de aquí señor ah bien de aquí mira no pero sale algo oscuro y siempre te encuentras ah está bien entonces los venimos de los los vinimos todos si será que todos ah pero es que ya está más duro pero con la lluvia que cayó será que engusanaron usted será que una pedra de bien metido usted quién es usted quién es yo soy la esposa del camarón si mira aquí que se nos pone a la gente entonces los vinimos de allá de aves los pasamos para acá esta calle es la que va para capulín san jose naranjo y el ceibillo calle polbosa por aquí algunos cinco minutos vivimos nosotros este palo es tostado o jaguar o esa lluvia este como algo tostado este palo es mango si hasta un palo de coco a media montaña este es el palo de coco igual al palo de coyol de veras que para la gente que pidió allí que enseñara cómo se comen los coyoles porque el libro íbamos a grabar con el hielo palo de coyol al rato vamos a ir al rato que hagan coyoles vamos a ir a mostrarles cómo son por dentro para los que no lo conocen vamos a ir a enseñarles cómo son por dentro y también quiero mandarle un saludo quiero mandarle un saludo a una a una muchacha que puso allí que la saludara dice que se llama Wendy Renderos saludos y también saludos al hijo de ella que se llama Benjamín dice que le gusta ver los videos nosotros conocimos a los ríos gracias viejón por el apoyo y también gracias a la madrecita de él saludos para ellos dos y también para todas las personas que lo van a estar observando y si quieren que haga un video en el río lo hacemos también pescando de día o de noche hay bastantes allí diño dale tiralo como sea termino a la mochila de las hermillas a la mochila de las hermillas ese era otro estaba agarrado jajaja jajaja a ver pendejo no hombre que si dice los mangos si comeme disculpe por la chasqueadera corte mañoso corte mañoso esto hoy tan bueno amarillito están le voy a poner pausa el video para más ratito en el trabajo cuando estemos comiéndolos un mango adiós rezamos con la continuación del video le picó algo si que le picó una hormiga que son miren ahí tengo una picada ah no una culebra era de las más venenosas que hay en el mundo jajaja jajaja ajajaja si se ve la aflición que le da y como que fuera eso si una hormiguita le ha picado jajaja algo que yo les quería contar a toda la gente jajaja trae gancho es de que aquí antes era peligroso San Antonio en medio era el lugar más peligroso del mundo jajaja jajaja aquí asaltaban antes no te acordás niñe aquí antes que asaltaban a ver jajaja aquí asaltaban antes pero güey hace millones de años porque era como va a pelar ajá va a pelar un mango entonces voy a no me tengo que ir sin probar el mango con mi cuchillo super poderosa jajaja si se le ve el peladiño como que es el miguel como es el luisito luisito comunista ángelo moreno jajaja es bastante bueno para que dejen de molestarle que mango dejo lo más bueno para mí este no me gusta está muy verde para mí ustedes vienen les voy a hacer un tutorial como pelar mango viendo una relación y me gusta con dedos pero hasta arriba se ven grandes allá arriba hay grandes no que hasta el lado se ven chiquitos este se llama don mango no manguito de los que hay en otros lugares fíjate que en la casa hay ya no están engusanados los de la casa fíjate porque como es indio ah sí como allá los indios hay se engusanan más ah pues a mi mamá le voy a decir para los que está ahí de que mango es no es indio bien ¿y dónde están en gusán? ¿no comamos con chile y el guay y así están así esas zonas cuando comienzan ahora es que hay así de ahí después ya no le ven este nosotros bueno yo tiernitos y así y así y así como están yo voy a decir magia porque magia es una palabra salvadoreña no porque yo no no porque yo no porque diño porque le dio el cincuco le ha sido bien si o bien no le ha sido bien entonces uno viene agarra el mango mire para los que no sepan y si alguien en su mente se pregunta el volado que se está echando este huevote y que es un bae y este volado es semilla de ayote molida se llama alcoaste después viene uno está por parte de chile le hace así como que no te pongas se acompaña y la mante si acuérdense esa es mi ayote molida no voy a parar que es lo que les dije de primero pare recto mi amor y uno le echa chile le echa chile y lo pone y uno agarra este bote y el sal y el cumbo este lado lo tira así porque no sirve después lo voy a recoger viene uno y le echa así sal al gusto y el mío cuál es el suyo después lo voy a hacer hay que tenerlo porque mire la gente y después uno viene y ahí está hoy están los maros bueno lo agarro en sí y le dice prepárate que hoy te vas a morir y vuelve se pone a llorar y esta sangre le está saliendo mire a que llore dice a que llore mire está guateando lágrimas de sangre ve y uno viene que pica entonces uno viene y le hace así ve que gana me dieron a mí y se ve el chacastrelle dice no dice si en el tutorial del bicho jorge que llore y más salvo como está el bicho viene una otra vez y chacastrelle como dice el bicho que es el tutorial, el tutorial para dormir deberás hacer un video de ustedes si, tutorial como dormir lo que hay que jugar aquí, hay que estar chucos imagínese el bol nances me voy a hacer el otro, ah la suya ya está hecha ya siéntese entonces llegamos a la final del video, espero les haya gustado, no les haya sido aburrido así que cuídense, pórtense mal y cuídense bien, así que salud, vemos hasta la próxima